Hoy presentamos entonces la autenticación notarial digital en una de las 17 notarías que ya se encuentran verificadas por la superintendencia y que usted puede consultar a través de la página web www.supernotariado.gov.co y que estas notarías ya están haciendo todos los más de 450 trámites notariales de forma digital. Estamos en la notaría 25 en Medellín que pertenece al doctor Rodiván Carvajal verificando el cumplimiento de los requisitos que establecimos como gobierno nacional para la autenticación de un documento digital. El usuario del servicio público solicitó la autenticación de un poder, la notaría lo recibe, verifica los requisitos, impone la estampa cronológica y el código QR. En ese aspecto ya queda debidamente autenticado el documento y el usuario del servicio se encuentra en su oficina de abogados. Con eso estamos verificando que en menos de un minuto y medio el trámite se entiende debidamente autenticado.